Bueno, nosotros, nosotros tres somos los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto de 1972. Somos tres combatientes de las organizaciones armadas peronistas FARC y Montonero. Y juntamente con muchos otros compañeros presos fuimos liberados el 25 de mayo de este año con la asunción del gobierno popular del compañero Cámpora. Yo soy Ricardo Aydar, combatiente de la organización Montoneros, soy de Santa Fe. Comencé mi militancia estudiantil en la misma ciudad, en un movimiento estudiantil, donde hice mis primeros años así en la militancia política. Posteriormente, ya recibido de ingeniero químico, asumí la lucha armada como el método principal de lucha del pueblo argentino, de la clase trabajadora, y me incorporé a la organización Montoneros. Dentro de ella, en ocasión de una operación de justicia popular contra el intendente de la ciudad de Santa Fe, contra un funcionario de la Revolución Argentina. Fui detenido el 22 de febrero del año 72, y junto con toda mi familia, esposa, madre, hijos, y posteriormente torturado por la policía de la provincia de Santa Fe, con la participación del ejército de la guarnición militar Santa Fe. Después de ahí, pasando por la cárcel de Villa de Voto, finalmente fui a dar a la cárcel de Ravson, que está ubicada en el sur de nuestro país, en el medio de un desierto de piedra. Soy María Antonia Berger, socióloga, combatiente de la FARC, a la que me vinculo en el año 1967. Soy detenida en Córdoba el 4 de noviembre de 1971, en el combate de FIAT, vinculado a las luchas de la clase obrera de Córdoba. En ese operativo son rematados cuatro compañeros nuestros, y finalmente soy llevada en abril del año 72 a la cárcel de Ravson. Yo soy Alberto Miguel Camps, combatiente de la FARC. Comencé a militar en el año 67, siendo estudiante de medicina, en el grupo que posteriormente daría nacimiento a la FARC. Siendo militante fui trasladado a Córdoba, pude haber participado en varios operativos, y fui arrestado en el combate del 29 de diciembre, combate que se da después de la irrupción en un banco, para recuperación de fondos, hecho en el Banco Roselar. En ese combate muere la compañera Raquel Gelín, al ser arrestado soy torturado, como era costumbre sistemática de las fuerzas represivas. Posteriormente, en septiembre del 71, soy trasladado al penal de Ravson. Bueno, los conocidos hechos de Trelew, se originan en la fuga que pretendemos concretar los 200 presos políticos, prisioneros del sistema, que nos encontramos ahí en la cárcel de Ravson. Esa operación fue realizada por las organizaciones FARC, ERC y Montoneros, y concretada en su mayor parte. Déficit en la realización de esa operación impide que se concrete el plan de conjunto, que era la fuga de 110 compañeros. Y solamente lo pueden hacer la vanguardia, que eran seis compañeros que logran llegar al aeropuerto y tomar el avión. Y los 19 restantes, entre los cuales nos encontramos nosotros tres, que llegamos al aeropuerto pero no podemos tomar ese avión, llegamos tarde. Y ante la imposibilidad de hacer regresar el avión, iniciamos negociaciones. No habiendo podido irnos en el avión, decidimos entregarnos en las mejores condiciones. Ya para esa altura nos habían rodeado las fuerzas de la Marina, con un gran despliegue de fuerzas y de armamentos, y hasta con ramitas en las cabezas. Entramos en tratativas con el Capitán Sosa, que va a tener después una actuación muy destacada. Ante él efectivizamos la entrega, nosotros queríamos irnos al penal, pero nos lleva a la base, es decir, se cumple lo que ellos quieren. El régimen en la base era esencialmente intimidatorio, y buscaba nuestra reacción. Por ejemplo, los que nos custodiaban tenían orden de hacerlo, constantemente con bala en recámara y sin seguro. A todos lados que éramos trasladados, lo hacíamos con las manos en la nuca, y apuntado por varias armas en esas condiciones. Claramente se ve en las palabras que dijo Sosa el día siguiente de la fuga, ¿no es cierto?, cuando dice, la próxima no va a haber negociación, los vamos a cagar a tiros. Es decir, por otra parte, la intimidación tenía caracteres alarmantes, en el momento que se hacían disparos al aire, al compañero Mariano Pujadas, lo hicieron barrer desnudos, y a la vista apuntado por las armas, el pasillo central ahí de la celda. También nos hacían acostar desnudos en el piso, a una temperatura de 10 grados bajo cero, como hacía en esos días antes del 22. Bueno, estábamos a cargo del Capitán Sosa y el Teniente Bravo. El Teniente Bravo estaba a cargo de una de las guardias, de un equipo de guardias, eran cuatro guardias durante el día. Pero él, que era el verdugo típico, es decir, el tipo que constantemente provoca, buscaba estar de las cuatro guardias, tres guardias por día. Constantemente nos sometía a sanciones, es decir, nos hacía desnudar, irnos al piso, o ponernos desnudos contra la pared, sin ningún motivo. Era el prototipo del cínico, al lado de eso después venía y buscaba la charla amable. Tenía frases típicas, como ser, a estos, mientras estábamos comiendo, a veces, a estos en vez de alimentarlos, deberíamos matarlos. Ya van a ver, es decir, que al terror de la guerrilla se lo combate con el terror anti-guerrilla. Era el prototipo también un poco del cancherito, del sobrador, digamos, ¿no? Usaba una cartuchera clara, con las iniciales US, United States, ¿no? Estados Unidos. Y llevaba un cuchillo comando, ¿no? Todo hacía a los muchachitos un poco. Aparte era característico su cinismo, ¿no? Él constantemente nos asustaba, en todo momento que podía, ¿no? Aparte era el que estaba siempre. Bueno, el Capitán Sosa, es decir, mostró fundamentalmente dos caras. Una la que tuvo en las negociaciones, y otra la que tuvo a partir de que nosotros pasamos a estar en sus manos. Es decir, es un individuo prepotente y que en su momento mostró decisión, decisión de matarnos realmente, ¿no? Cínico también. Venía, se arrimaba para vernos en qué condiciones estábamos nosotros, ¿no? Un poco gozando con el espectáculo. Mostraba también con todas sus actitudes estar a distancias siderales, ¿no es cierto?, de lo que sentía y pensaba el pueblo, y piensa el pueblo. Él, un poco de una mentalidad, se quiere así enfermiza, ¿no es cierto?, producto de su aislamiento, producto de su mentalidad reaccionaria y gorila, ¿no es cierto? Esa es un poco así la imagen que yo tengo de Sosa, ¿no? Todo su forma, su encuadramiento militar de la cosa, ¿no es cierto? Decía cosas como las que ya dije, es decir, de que en la próxima no haber negociación nos vamos a cagar a tiro, es decir, y directamente nos puteaba a nosotros, ¿no es cierto?, como decir, ¿qué van a hacer ustedes combatientes del pueblo? Es decir, ustedes son asesinos, son delincuentes. Sí, pero nunca nos reconocían como parte del pueblo, nos reconocían como parte del pueblo. Ellos lo que siempre, tanto Sosa como Bravo, siempre trataban de mostrarnos así como, como los asesinos o como los delincuentes. No, en ese sentido, no nos respetaban. Ahora, por otro lado, sí tenían un, una especie de, de admiración, porque, pese a que nos gritaban, nosotros, teníamos el ánimo alto, no, 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 eh, pese a todas las amenazas, siempre, igual, siempre nos reíamos, estábamos contentos, y eso era una cosa que no, que no podían soportar, y que no podían comprender. Ellos, una de las cosas que no comprendían, por ejemplo, había un compañero, Humberto Tosti, que era, que había estudiado en un liceo, en un liceo militar, y, y Bravo, no podía comprender cómo, habiendo sido militar, o, o habiendo estudiado de militar, llegó a ser, eh, llegó a ser guerrillero, es decir, iba y le preguntaba, y le preguntaba, cómo miércoles había llegado a ser guerrillero, una cosa que no, que no lo comprendía, y se, y se enseñaba con él, también, justamente, justamente por eso. Bueno, el Capitán Sosa, eh, lo que, lo que no, lo que me cuestionaba, y lo que nos cuestionábamos, era, un poco, esos tipos que son irrescatables, que no, eh, que todo, que todo lo que ha pasado, nuestro pueblo, no, no les importa, ni cinto, eh, que, nosotros la verdad que lo veíamos, medio ridículo, eh, de acuerdo de, de una, de una mañana que nos despiertan, con un, con un clarín, así tocan, tocan, tocan el clarín, y dicen, esto se le, esto es la marina, así, así se despiertan, no, era una cosa, así, que realmente, no sé que, no sé que buscaban, así, decían, ahora, los vamos a despertar siempre así, con ese, con ese, con ese clarín, pero realmente, oír, eh, estar en las celdas ahí, y ser despertados por un, por un instrumento musical, era de lo más, de lo más absurdo, éramos cinco mujeres, y en un principio no sabían bien si, si tratarnos igual como los hombres, si ser, si ser, más bien, eh, así, contemplativos con nosotras, nosotros lo que tratamos, era que nos trataran igual que a los compañeros, nosotros no queríamos que nos hicieran diferencias, y efectivamente después no nos hicieron ningún tipo de diferencia, nos trataban igual como los muchachos, salvo que no nos hacían desnudar, eso creo que fue la única diferencia. Ahora, con nosotros se querían hacer bravos, se quería hacer medio el muchachito con nosotros, así, presumía por ahí, así, por ahí, eh, trataba de mirarnos fijo, no sé qué, no sé qué, qué buscaría si impresionarnos, o una cosa así, pero, eh, en general nos trataron igual, así, con el mismo rigor, no, 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 no escatimaron de ninguna manera, ninguna vejación. Bueno, el otro verduguito, era el Teniente Bravo, eh, tenía unos 30 años, más o menos, alto, delgado, eh, como decía María Antonia, presumía con la compañera, y no soportaba, era, el hecho de que nosotros, eh, estuviéramos, digamos, con un, con una alta, así, digamos, moral. En la madrugada del día 22, el día de la masacre, eh, nos despiertan a las 3 y media de la mañana, con patadas en las puertas, nos hacen formar, por supuesto que, de ninguna manera nosotros suponíamos, ni pensamos, lo que iba a suceder, estábamos ahí formados en dos filas, los 19 compañeros, y, en un determinado momento, comienzan los disparos, así no, yo por lo menos quedo, me sorprende mucho, me siento herida, tenía en aquel momento ya cuatro disparos encima, y lo que, y lo primero que atino es a tirarme dentro de la celda, así para salir de, de la línea de fuego, ya para ese momento, lo que escucho son los quejidos de dolor de los compañeros, y, bueno, ahí, detrás mío entra, María Angélica, que también, que me dice, que está, que se siente herida, me dice, estos hijos de puta, me, me pegaron, y, yo le digo, bueno, tirate, tirate al piso, tirate al suelo, la otra compañera, yo la veo, a la Sallo, a Santucho, yo la veo, tirada ahí en el pasillo, muerta, y es donde realmente, me doy cuenta de lo que está pasando, porque en un primer momento, yo no, no, no podía creer lo que estaba pasando, pero al verla, ella muerta, me doy, me doy plena cuenta de lo que, de lo que estaba sucediendo, que nos estaban, directamente fusilando, nos estaban matando, bueno, ahí después, yo empiezo a ir disparos, aislados, que se van acercando, me doy, totalmente cuenta, que están, rematando, a todos los compañeros, y a mí, se me pone un oficial en la puerta, me apunta, y me tira, y me tira un, y me tira un tiro, que me lo da, que me da, que me da en la boca, siento una gran explosión, en la cabeza, y, no, no pierdo el sentido, tampoco, tengo en total, cinco, cinco tiros, cuatro en el cuerpo, y uno en la cabeza, que es el tiro de remate, bueno, yo estoy, sin, estoy hasta que me operan, más de nueve horas, así, en pleno, desangrándome, y, sin recibir atención médica, adecuada, o mejor dicho, sin recibir ninguna atención médica, bueno, cuando nos hacen formar, yo soy uno de los últimos, al salir, yo estaba al fondo del pasillo, inmediatamente, suenan las ráfagas, comprendo inmediatamente, que es, una masacre, que es la muerte para todos, no recibo impacto, en ese momento, me tiro cuerpo a tierra, dentro de la celda, junto con Mario Delfino, y, decidimos quedarnos, cuerpo a tierra, al cesar las ráfagas, escucho los quejidos, y estertores de los compañeros, y empiezo a escuchar disparos aislados, me di cuenta que están rematando a los compañeros, incluso una voz que dice, este todavía vive, e inmediatamente, después de eso, un disparo, al poco tiempo, llega Bravo a la celda, nos hace parar, a Delfino y a mi, poner manos en la nuca, y, puede preguntarnos, si vamos a contestar el interrogatorio, en el, que le decimos que no, me dispara a mi, que caigo, y escucho al caer, otro disparo, sobre Delfino, creo que Delfino muere instantáneamente, porque, que yo después lo toco, y no se mueve, ni se queja, sigo escuchando, este, disparos de remate, y una voz que dice, ustedes ya saben, lo que pasó, como diciendo, ustedes ya saben, lo que acordamos, y después, fin, recuerdos de orden personal, en ese momento, las escenas pasan muy rápidamente, eh, mucho odio, y aparte, un poco, la satisfacción de, de combatiente, ¿no? de, de una muerte, contra el enemigo, ¿no? Bueno, cuando comienzan los disparos, yo estaba formado, al fondo del pasillo, y, de inmediato, reaccionando instintivamente, me meto en la celda, junto con Alfredo Cohn, que estaba, eh, que era mi compañero de celda, después siguen sonando los disparos de ametralladora, luego los de pistola, que eran los tiros de remate, sobre los, los compañeros que estaban caídos en el pasillo, escuchando, los quejidos de todos los compañeros, es decir, pensando en cómo salir de esa situación, en cómo sobrevivir, y pensando en otras, en otras cosas, a poco tiempo, se aparece Bravo, delante de la puerta, y nos hace, eh, parar en el medio de la celda, y nos pregunta si íbamos a declarar, nosotros le decimos que sí, es decir, pero Bravo estaba con el brazo caído, y la pistola en la mano, y él no, no dispara contra nosotros, sino que se va, y de inmediato aparece una tercera persona, que ya lo habíamos visto en otras ocasiones, y en las pocas ocasiones que apareció, se mostró también, como de la misma calaña que Sosa y que Bravo, este personaje, ni bien aparece en el umbral de la celda, apunta la pistola y me dispara a mí, y me da en el pecho, yo caigo, y finjo estar muerto, y seguidamente le tira a Alfredo, más de un disparo, no sé cuánto, y ahí quedamos hasta que suceden todas las otras cosas, todos los que quedamos heridos, fuimos recogidos, posteriormente, a que llegara un grupo de gente, que aparentemente era ajeno a los hechos, y que tal vez explicarían la razón de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre, porque esas personas recibieron explicaciones por parte de Bravo, como que Mariano Pujados le había querido quitar la pistola al capitán Sosa, y estas personas fueron tomando el pulso, y viendo cómo estaba cada uno de los heridos, posteriormente en la enfermería, trasladados en la ambulancia, en la enfermería de la base, no recibimos ninguna atención médica, digna o meritoria, de la gravedad de los casos, en que estaba cada uno de los compañeros, hasta la tarde de ese día, en que fuimos recién entonces atendidos por personal de la base de Bahía Blanca. Mueren trece compañeros, seis quedan heridos, y que son los que llevaron a la enfermería de la base, entre ellos seis, estábamos nosotros tres, que somos los que sobrevivimos a esta masacre. Para nosotros el haber sobrevivido de una situación en que era una encerrona, una ratonera, que se mirara para donde se mirara, estaba todo cubierto, llegar a sobrevivir a esa situación, y posteriormente llegar a gozar de la libertad, después del indulto hecho por el gobierno popular, es algo que no estaba ciertamente en nuestra cabeza en aquella ocasión del 22 de agosto. Pero, en fin, no es una casualidad, es decir, pienso que esto también es producto de las limitaciones con que se encontró la dictadura militar, ¿no es cierto? Es decir, esto es producto de la lucha del pueblo, y es producto del accionar de las organizaciones armadas, y producto de la conducción del general Perón. Es decir, el hecho de que nosotros hayamos sobrevivido, tal vez, porque aparecieron esos personajes que no habían participado en el operativo, es también una limitación del enemigo, que tuvo que realizar una operación de ese tipo en forma comando, en forma clandestina, aún dentro de sus mismas fuerzas. Es producto también de que ellos tienen contradicciones internas, ¿no es cierto? Y que no todos tienen las características que tienen Bravo y que tienen Sosa, aún cuando hay muchos de ellos, entre los cuales se destaca el comandante de aviación naval mayor. Después de la masacre, que es así la eliminación física, ellos pretendían con eso aislar, dar un golpe fuerte a la guerrilla, y aislar a los combatientes del pueblo. Ahora eso, ellos pensaban que con eso iban a dar un gran escarmiento y que la gente se iba a asustar. Lo que pasa después, sobre todo con el velatorio de los compañeros, que nosotros solamente vemos, que lo hemos visto a través de las imágenes, porque nosotros no recibimos los diarios, muestran así hasta qué punto nadie se creyó la historia que contaron los milicos. No solo que nadie se lo creyó, sino que hasta tuvieron que reprimir los entierros, porque ahí fue donde comenzó a manifestarse ya enseguida, inmediatamente, la reacción del pueblo. Y que les hizo un poco muestra de cuán equivocados estaban y hasta qué punto con eso no cumplieron su objetivo. Hoy, a diez meses de la masacre de Trelew, vemos que ella fue una demostración, un reflejo de la debilidad de nuestro enemigo. y vemos que ese enfrentamiento estuvo dado entre las fuerzas del pueblo y del antipueblo. Y nosotros, por supuesto, inscriptos en las fuerzas de nuestro pueblo, nos mantenía esa fe incrementable en que el pueblo, cuando lucha por su liberación, jamás es vencido. Cuando un pueblo se organiza como el nuestro, que ahora ha dado una derrota en las urnas y buscará indefectiblemente la derrota final por las armas de nuestro enemigo. El abismo existente entre estos dos puntos, la masacre de Trelew y el triunfo popular, la realidad que hoy estamos viviendo, ha sido logrado merced a la movilización del pueblo, a la conducción del general Perón y al accionar de las organizaciones armadas. Si algo nos sostuvo en aquella ocasión, en momentos tan difíciles para el pueblo y para los prisioneros de guerra, para los prisioneros del sistema, fue la convicción de que el pueblo en lucha jamás será vencido, de que la toma del poder por el pueblo y la construcción del socialismo nacional es un hecho irreversible. Es una realidad que el pueblo la hará concreta.